Hola, hola. En... Parker fue fundada en 1888 y se caracteriza por tener diferentes productos, entre ellas estilográficas de gran renombre como la Vacumatic, la Duo Fold, la Parker Sonnet y en 2010 Parker sacó una línea conocida como la Parker Premier, la Parker Premier que bueno, es esta es esta pluma que vamos a presentar ahorita que viene en esta cajita aquí tenemos la Parker en un bonito estuche negro de hecho hay varios modelos de esta de esta de esta Parker son en realidad son plumas muy bonitas bueno, esta viene en una bolsita de tela muy buena y bueno, pues aquí está la pluma la pluma como ven bastante bastante distinguida bueno, pues como en todo esta esta pluma pues viene acompañada de bueno, de un de un número de serie de un de una una pieza de de tela para limpiarla de un manual de usuario y una serie de repuestos de repuestos de de tinta de cartuchos de tinta para para hacerlo pues para cargarla este obviamente que esta también pues tiene la vamos a carga de convertidor como vamos a ver ahorita bueno pues esta es esta es la la pluma la estilográfica Parker que tiene aproximadamente un peso de 44 gramos eh el cuerpo está hecho de metal es metálico con con laca negra eh todos los los acentos dorados son de chapa de 23 de 23 kilates eh el algo que caracteriza estas plumas pues es la 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 típica eh eh flecha de de la del clip del clip en la pluma eh aquí está el distintivo de Parker eh esta por ejemplo es eh viene de Francia el mecanismo para apertura es de clip y bueno pues este es esta es la esta es la pluma ¿verdad? su sistema de alimentación su boquilla dorada también y el plumín en este caso este plumín es un plumín este que tira líneas finas eh este es de oro de 18 kilates bastante bastante bello muy bonito eh la verdad eh bastante agradable a la vista aquí tenemos la alimentación que que les digo es por cartucho o en su defecto este convertidor pues típico de Parker que ya viene ya viene con la pluma este esta esta pluma esta estilográfica pues cabe resaltar que no es no es este no es barata no es económica pero bueno de vez cuando uno se puede dar un lujo como es como esta Parker esta bellísima Parker miren por ejemplo como es una línea fina pues obviamente que tenemos esa esa cuestión bueno aquí por ejemplo vemos que esta es la Parker Premier en la Parker Premier en laca laca negra en laca negra con un plumín de 18 kilates fino línea fina y de hecho pues aquí se ve claramente lo de la línea fina tanto en la escritura horizontal como en la vertical muy fluida fluye muy bien la 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 tinta bastante generosa esta 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 por ejemplo está la carga está hecha con una con una tinta típica de de Parker en este caso es la la famosa quink quink blue y pues que les puedo decir al respecto es este algo que también caracteriza esta esta pluma pues es el el plumín que no no tiene al menos el típico agujero para la respiración pero esto es parte del diseño bueno en realidad el desempeño de la de la estilográfica es bastante bastante bueno yo diría que inclusive para uso del diario aunque si les digo es una pluma muy cara y para los que les gusta este hacer por ejemplo letritas muy chiquitas pues este este sería una una excelente oportunidad miren por ejemplo esto voy a intentar hacerlo más pequeño y realmente no me cuesta ningún trabajo hacerlo porque la línea es tan fina que realmente lo permite la fluidez de la tinta también lo permite inclusive puedo hacer cosas más pequeñas y ya para trazos más grandes pues bueno a mí me gusta por ejemplo hacer los trazos más grandes entonces bueno no la siento tan cómoda pero pero no por eso pues deja de ser una 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 verdadera belleza la parker premier con laca negra con una con una tinta tinta quink de la misma parker muchas gracias d y y y y y y y y